Tal parece que Shakira finalmente pasó página y se deshizo de todo ese rencor que tenía hacia Gerard Piqué, pues ahora la colombiana sorprende con una versión alternativa del video de Te Felicito. En este video nuevo, la barranquillera lanzó una indirecta a su ex por la infidelidad hacia la cantante, pues el papá de sus hijos la engañó con Clara Chiamarty. Te felicito. Es el tema más reciente de Shakira, el cual lanzó hace cuatro meses, tiempo en el que se dio la ruptura con Gerard Piqué. Ahora después de este tiempo, la cantante ha publicado un nuevo video alternativo de la canción. De acuerdo con varios fans de la colombiana, la cantante lanzó una indirecta a su ex, pues se trata de algo muy característico del futbolista. Y es que en el video, justo en el minuto 1 con 50 segundos, se puede ver cómo Shakira hace unas señas con los dedos, movimientos que hace Gerard Piqué cuando celebra un gol o el triunfo en un partido de fútbol de su equipo, el Barcelona. Esta es la indirecta que ha usado la colombiana para hacer hincapié en la infidelidad que cometió el futbolista y que hizo que terminara su relación con la cantante, para poder seguir su noviazgo con Clara Chiamardi. Te felicito. Qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Tras lanzarte, felicito. Canción en la que Shakira a través de indirectas recuerda la infidelidad por parte de Gerard Piqué hacia la cantante. Además de la letra, el video también hace referencia al futbolista. En este sale un robot, el cual hace referencia a su ex. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que este personaje aparece en sus videos, y es que en canciones anteriores, e incluso en las portadas de estas, aparece este característico personaje, el cual de acuerdo con sus fans, se trata de algunas referencias de Gerard Piqué. Incluso llegó a aparecer en Me enamoré. El tema que fue la declaración de amor que Shakira dedicó al futbolista en 2017. En el video de Te felicito, Shakira insinuó que Gerard Piqué era ese robot, un objeto sin sentimientos, que durante varios años le hizo creer que estaba enamorado de ella. ¡Gracias! ¡Gracias!